La poesía del autor R.B. de la T. Esta poesía es del autor Roberto Vélez de la Torre. Oda cósmica. Juventud. Presente. Juventud. Presente. Juventud. Presente. Estamos aquí. Ustedes nos han traído aquí. Ustedes nos han formado. Y nos llaman. El futuro de la patria. Somos el producto de una esencia. La sociedad que han forjado. Resultamos de una política, de una historia y de una esencia. A veces nos llaman. Revolución. Otras veces nos llaman. Hombres nuevos. Acristalados. Y amasados por una constitución. Pero, ¿estás contento tú? ¿Estás satisfecho tú? ¿Te sientes orgulloso tú? Nosotros. Todos nosotros. No. No lo estamos. Porque somos jóvenes. Somos esencia humana, pero no tenemos la verdad. Tenemos parte de tu sangre y de tu alma, pero no tenemos paz ni tranquilidad. Somos chispa de tus dioses. Pero, ¿cuál es el futuro? ¡Inseguridad! Si has llegado a una concordia, ¿por qué hay guerra y orfandad? Si avanzas tanto en la ciencia, ¿por qué hay tanta enfermedad? Si tanto dominas la técnica, ¿por qué hay angustia, incertidumbre? ¿Por qué matas la ecología y dejas la podredumbre? Queremos de los aztecas la sencillez y la sabiduría. La libertad que iniciaría Hidalgo y de Morelos, su diseño universal de la armonía. La honradez y la entereza de Juárez y de los Zedán, iniciativa y valentía. El amor al indio y a la ley de expropiación de Cárdenas. La fraternidad que predica tantos nombres y la igualdad que han soñado tantos hombres. Cuando nuestros padres tengan buen trabajo y buen sustento, ¡Te daremos las gracias! Cuando la ecología hace un portentón, ¡Te daremos las gracias! Cuando no haya guerras ni invasiones, ¡Te daremos las gracias! Y cuando la enseñanza haga vocaciones, ¡También te daremos las gracias! Contra nadie está el destino. No somos rebeldes sin causa, solo hacemos reflexión y pausa para enmendar el camino. Reconocemos los progresos, no negamos los avances. Por eso unimos esfuerzos para trabajar mejor que antes. Por la injusticia, ¡Protestamos! Por nuestra escuela, ¡Estudiamos! Y por todo el mundo, ¡Cantamos! Por nuestro hogar, ¡Mejoramos! Por todo México, ¡Luchamos! Y ante nuestra bandera, ¡Lo juramos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias.